Porque soy, porque soy un barrancero Y de la vida con derroches, si no salgo de rumba dicen que estoy amarrado Pero lo bailao, quien me lo quita, lo que llevo sao Virgen bendita Oye, gallo, en tu cumpleaños Porque soy, porque soy un barrancero Porque soy, porque soy un bailador Porque gasto todito mi dinero En cumpleaños pensando en el amor Porque me gusta el trequito Dicen que no soy bendito Porque yo salgo de noche Y de la vida con derroches, si no salgo de rumba Dicen que estoy amarrado Pero lo bailao, quien me lo quita, lo que llevo sao Virgen bendita Pero lo bailao, quien me lo quita, lo que llevo sao Virgen bendita Pero lo bailao, quien me lo quita, lo que llevo sao Virgen bendita Oye, Julián y Calegandra, para ti, mis amores Y dile que el rosario Bueno, mi gente Aquí está, ve, el tren musical de Karima Century Yo, vale, para que te quiten los bailados Oh, y Sandofina Héctor Carrasco Castiga a él y castiga a él Oye, Julio Medina y para ella, mi compadre, para ella Sí, señor, para María Anela Vendrán Ahí está, pues, la sensacional Oh, y Junvento Rodríguez, el caballo Y de mano Oh, y Pero no bailao ¿Quién me lo quita? Lo que yo gozao Virgen bendita Pero no bailao ¿Quién me lo quita? Lo que yo gozao Virgen bendita Y si no salgo de rumba Dicen que estoy amarrado No, señor Amén Amén Gracias por ver el video